Especialmente aquí a mi canal El Borrego y a mi canal Chabelo, que está ahí detrás de cámaras clandestinamente. Saludos. Saluda a la banda. Y me pidió por ahí una rolita mi canal El Chabelo, ya hace rato que hemos estado con ella. Vamos a saludar a toda la banda que está ahí detrás de la transmisión en vivo que está haciendo mi canal Chabelo clandestinamente desde el centro de rehabilitación. Sí, bueno. Desde acá estamos en Chirona, así es que bueno, vamos a ver una rolita chida que dice, a ver si sale con poesito dedicada a la banda. Un planeta perdido, un abismo de dudas, una ley sin control. Así es mi vida y así soy yo. He vagado en las calles y he aprendido a perder Voy viviendo el momento, así es mi vida y así soy yo He vagado en las calles y he aprendido a perder Voy viviendo el momento, así es mi vida y así soy yo Y ahora comprendo, porque soy así Es que no estás Ya conmigo No entiendo a lo que no lo puedo entender Vivo aislado en el mundo, así es mi vida y así soy yo He buscado a vivir y no me logro encontrar ¿A qué he venido a este mundo? ¿Cuál es mi sitio y mi lugar? Y ahora comprendo, porque soy así Es que no estás Ya conmigo Cámara, saludos, Lázaro Cárdenas, Michoacán Ya velo, transmitiendo y me voy a todo el pueblo